Nuevo accidente de tránsito se registró en la calle 48 entre carrera 30 y 29 del barrio Palmira. Esta vez pasada las 3 de la mañana, donde mediante cámaras de seguridad se ve a un automóvil estacionado frente a la vivienda de su propietario. Segundos más tarde se aproxima una motocicleta directo al automóvil parqueado y colisiona tan fuerte que lo desplaza hacia adelante. Durante varios minutos el hombre malherido y con aparente falta de orientación analiza lo ocurrido e intenta ponerse en pie así como levantar su velocípedo. Posteriormente llegan 3 personas en una motocicleta que ayudan a la persona herida a reponerse para luego emprender la ovida. A la mañana siguiente los propietarios del vehículo se encuentran con que está chocado y no hay quien responda.